Es muy padre que lo estén haciendo así para la comunidad y más que de gratis porque mucha gente no tiene. Que se vengan para que jueguen aquí. Pues vean lo que está haciendo el gobierno, porque ya están ayudando a que la gente salga para que ya no haga violencia ni nada. Vine con mi hermana y traje a mi niña. ¿Qué le parece ese tipo de recreaciones? No, pues está muy bonita, muy bonita. No, pues que mamás vengan a sus hijos para que se diviertan un ratito. Muy divertida, está muy bien hecha y pues la gente se divierte y pasa un momento mejor en familia. Porque pues yo vengo con mi tía y mis primos y pues nos divertimos un rato. ¿Cuántas veces has venido? Esta es la primera vez que vengo, pero voy a presentarlo más tiempo y voy a venir más seguido. Porque sí, la verdad está fascinante patinar un rato. Somos como unos seis. ¿Ya todos aprendieron a patinar? No, pues aquí aprendiendo, cayéndose y aprendiendo. ¿Cuántas veces has venido desde que abrieron? Apenas ahorita es la primera vez. ¿Qué le parece este tipo de recreación? Bien, sí me gusta. ¿Cómo ha visto a sus hijos? Contentos. Venimos la semana pasada. En años pasados no habíamos venido y venimos ahora y pues se divirtieron. Este año ya llevo dos veces. ¿Y qué les ha parecido? Pues está muy padre y hay mucho orden. ¿Cómo se la pasa ahora? Pues muy padre. Sí, está bien que la hayan puesto. ¿Qué te parece este tipo de recreación? ¿Qué le pone municipio para la comunidad? Pues que está bien porque en vez de andar pagando en otros lados, pues podemos venir a patinar.